Con mucho cariño, la familia Vargas Machuca desde España les desea una feliz navidad y un próspero y venturoso año 2012. A todos sus familiares y amigos. Otro año que queda atrás, mil momentos pa' recordar, otro año, mil sueños más. Hecho realidad, los problemas vienen y van, y al final todo sigue igual, no hay montaña que pueda más que la voluntad. Oye, 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 Navidad, feliz Navidad, vuelve a la casa, vuelve al hogar. Oye, 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 Navidad, feliz Navidad, el calor de hogar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ven a cantar, ven a cantar, ella está aquí, la Navidad